Uy, 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 Uy. Jugaremos el encaje. Les enseñaré a descargar la tarjeta San André, aunque he subido uno, pero he subido otro, porque... Bueno, era el tema así, ¿no? Bueno. Como saben, aquí está. Vamos a borrar esto. Ahora papelera tiene que tener espacio. Ahora papelera. la versión, cuando descarguen el archivo, esto le va a aparecer aca tiene que tener Winnie con esto se abre, no tiene que poner el blog, ahi no pongan, para la Winnie tiene que poner, aquí esta con el canto yo tengo que decir, van aca, centro Ubuntu lo abren tengo que esperar es que lo voy a esperar ahí cargó, aca tienen que poner aca no tienen que poner Winnie, no pongan esto eso no pongan ponen U I N no Winnie 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 pero porque no aparece aquí esto es muy raro aca, esto esto apretan aca y se lo va a estar descargando cuando lo descarguen cuando lo descarguen no va a hacer enseguida abrir el que te hacen hambre no vayan porque no pueden cuando vayan, tienen que hacer así y le va a aparecer un cuero ahí de que es muy necesitará no sé qué no sé cuánto miren para apretan aca le va a pasar esto esto va a dejar así como está o que es sueño extraer se le va a poner lo que voy a hacer un pequeño corte porque se va a mandar poniendo todo esto ah no chicos se le va a extraer lo mí y no sé qué le pasó no sé qué le había pasado no sé qué le había pasado cuando se le termina de extraer todo le va a quedar una carpeta que te va a hacer Andrea la cara de alguien le va a quedar apretan pick hacen no en este no en este hacen pack y abren con Willy y esperen le va a aparecer un coso redondo y cuando se le quede ahí apretan espacio o enter y chicos yo activo todo yo activo todo el video yo activo todo el video roto 30.000 likes ahora ya menos 2 segundos ahhh